Escuelas y liceos ariqueños dependientes de la Dirección de Administración de la Educación Municipalizada inician este jueves 1 de marzo sus actividades del periodo lectivo 2012. Los primeros en retornar a sus respectivos establecimientos serán los directivos superiores y profesores quienes participarán en una reunión informativa ampliada el jueves en el Liceo Politécnico, continuando al término de la misma con jornadas de capacitación que se prolongarán hasta el viernes 2. Los alumnos comienzan sus clases el próximo lunes 5 de marzo, según informó el director del DAEM, Mario Vargas Pizarro. De inicio del año escolar ya lo tenemos absolutamente planificado, partimos el día jueves primero con una reunión con todo el personal DAEM, va a decir directivos docentes, docentes propiamente tal y asistentes de la educación y el día lunes 5 estamos recibiendo a todos nuestros alumnos en todas las escuelas municipalizadas y liceos de Arica. Es posible que la escuela de 12, Rómulo Peña Maturana, tenga una semana de atraso porque se inicia la construcción de los baños, por lo tanto estamos solicitando a la Seremia la autorización para postergar el inicio de clases. La calendarización de clases y actividades extra programáticas que se cumplirán durante el periodo lectivo 2012. Salvo error u omisión, quedó estructurada con la debida anticipación, destacando que la totalidad de los establecimientos están en óptimas condiciones para recibir a los educandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!